Que buen comienzo tú y yo, que sorpresivo y que prometedor Tu amor tan veloz me atrapó Si estamos bien, estamos mal, todo es perfecto y algo fallará No funcionará, ya lo sé Pero igual, está creciendo y no lo puedo parar Ya lo sabía, te has convertido en parte de mi vida Brincándome todo lo que quería Ya lo sabía, que enamorarme no me convenía Ya lo sabía, de alguna forma me la suponía Había algo con melodía Pero nunca lo escuché Solía estar bajo control Pero perdí la mente por amor Tenme compasión Ven a mí Tengo aquí Tantas palabras que no quieren salir Ya lo sabía, te has convertido en parte de mi vida Brindándome todo lo que quería Ya lo sabía, que enamorarme no me convenía Ya lo sabía, ya lo sabía, de alguna forma me lo suponía Había algo que me lo decía Pero nunca lo escuché Ya lo sabía y me mentía para continuar Con este amor esquizofrénico y particular Ya lo sabía, no hice nada y era de esperar Que estallaría frente a nuestros ojos al final Sabía, te has convertido en parte de mi vida Brindándome todo lo que quería Ya lo sabía, que enamorarme no me convenía Ya lo sabía, de alguna forma me lo suponía Había algo que me lo decía Pero nunca lo escuché No, 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 no